La siguiente noticia, las nuevas averiguaciones del juez peinado sobre el socio de Begoña Gómez. Está hablando que el informe que permite al magistrado llevar a cabo una investigación paralela a la que está realizando la Fijaría Europea, es un informe de manos limpias del que en su momento informó el debate que detalla las subvenciones, préstamos y ayudas, todas ellas otorgadas por el Instituto de Crédito Oficial. María Montero, cuéntanos este informe en el cual el juez peinado soporta su investigación contra Begoña Gómez. Bueno, y no solamente el informe de manos limpias, sino hay que recordar también, poner en valor que la querella a la cual le he tenido acceso también de Actioir, es una querella súper bien fundamentada y súper bien estructurada. Entiendo que el juez peinado tiene varias herramientas ahí para seguir investigando a parte de los informes de la UCO. Sí que es cierto también que hay que recordar que años antes en un congreso sobre turismo con la ONU precisamente y con Globalia, ahí también se dio un cita a Barrabes, Begoña Gómez, Guacalúa. O sea, se puso en marcha Guacalúa como una herramienta para potenciar el turismo precisamente. O sea, que este tipo de encuentros ya se vienen de alguna manera entretejiendo hace tiempo. Bueno, incluso yo estoy también sobre la pista de más adjudicaciones públicas a Barrabes. Ahí lo dejo, traemos una exclusiva en breve también. Señor Vera, estamos hablando de que el juez tiene material para seguir investigando. O sea, no puede mantener una investigación contra la mujer del presidente de gobierno porque le dé la gana. No, hombre, eso es evidente. Tiene que tener material. Lo que pasa es que si el abogado de Begoña Gómez ha dicho que tiene derecho a conocer el nuevo material porque no está en el sumario, en lo que se ha abierto el sumario, probablemente tiene razón. Eso sí que es verdad. Yo creo que sí que tiene razón ahí en pedir esa información porque tiene todo el derecho a conocerla. Claro, los procesamientos penales tienen sus tiempos. O sea, no le va a llegar a jugar la información y el día siguiente la tiene el abogado. Sí, pero si hay nuevas acusaciones, yo entiendo, eso sí que lo tienen que sopesar bien. Porque si hay nuevas acusaciones que no están en lo que ha podido ver la defensa con relación al sumario, porque no estaba en el sumario en ese momento, sino son aportaciones nuevas, yo creo que se las tienen que trasladar y así se hace habitualmente, se las tienen que trasladar a la defensa, en este caso, de Begoña Gómez. No, porque si no puede argumentar que es que, bueno, el derecho de defensa no se está garantizando. Entonces ahí supongo que por una cuestión puramente formal, ¿sabes? Yo he dicho también en lo que tú estás comentando, José Antonio, yo creo que sí que se las tienen que facilitar. Lo que no sé es si probablemente en esta parte del proceso o en la siguiente que venga, porque recordemos que de momento es una instrucción, o sea que no estamos en un juicio propiamente dicho. Entonces, no sé si en este momento sí o no, pero en algún momento de todo el procedimiento se las tienen que entregar para que se pueda defender. Quizás en la instrucción no, quizás, quizás no. Pero claro, es que el nerviosismo que hay en Moncloa es bastante grande, ¿no? Porque ella misma no tiene fe en sí misma de hacer una declaración coherente. Entonces, claro, el presidente del gobierno y todo su entorno tienen miedo a ver qué pueda decir esta señora, porque todo lo que está apareciendo en los medios en los últimos dos o tres meses no es que sea una cosita. Es que todos los días va sumando y al final hay 30, 40, 50 cosas sobre la mesa. Hay empresas, hay software, hay tráfico de influencia, hay rescate de una empresa, hay rescate de otra. Claro, si esta señora delante del juez no es capaz de mantener un hilo argumental, es igual. Puede salir de allí. Y puede haber más cosas, porque imaginemos que, por ejemplo, se hace el volcado de las conversaciones en los teléfonos móviles. Es muy importante lo que acaba de decir. Claro, a lo mejor no aportan nada, pero a lo mejor aportan pues indicios que sí que pueden ser relevantes a efectos de la resolución final, ¿no? Sí, claro, esto es probatoria. Dice, bueno, se reunían en tal sitio los de Guacalúa, los de no sé cuántos, tal, el hecho de que se reúnan en sí mismos no tiene por qué tener ninguna importancia. Lo que pasa es que si de ahí efectivamente se derivaba subvenciones, subvenciones públicas, cartas de recomendación y todo un entramado, entonces, claro… Pero, por ejemplo, José Antonio, eso que tú dices que se reunían aquí o allí, pero eso ya está probado. Porque existe información del registro de mercantil en la que dice que la empresa Guacalúa tenía su sede social donde estaban las de Barra Vez. O viceversa, o sea, te quiero decir que al final las mentiras tienen las patas muy cortas y cuando el juez está tirando para adelante y no se arruga ante los embistes de Moncloa, es porque es consciente y tiene información que al final… Pero porque el objetivo final de todo ello era, pues, conseguir beneficios. Beneficios, que no son una parte, porque le iban a conseguir unas subvenciones importantísimas o un rescate importantísimo y otros iban a conseguir contratos de la administración pública. ¿A cambio de…? Claro, esta es la cuestión. ¿Dónde están las comisiones o presuntas comisiones? Si uno ha dejado que funcione la oficina del otro tal, bueno, pues eso en principio no pasa nada o que se han reunido, bueno, pues se pueden reunir, claro. Podemos reunir todos. Pero si el resultado es el que parece que es, pues evidentemente, no solamente eso, ya el hecho de que la esposa del presidente del gobierno firme una serie de cartas en las que está recomendando a empresas que luego van a licitar y que van a conseguir contratos, pues eso ya… No sé si es delictivo, no es delictivo, porque eso lo tendrá que determinar el juez y en el juicio oral en su caso, caso hay que llegar ahí. Pero en principio, aunque no hubiese nada, estéticamente y éticamente, en fin, es impresentable.